Nuestro querido amigo, el doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, que se está haciendo lucha justamente en base a su conocimiento enorme de las leyes, de la medicina y de la gerontología, para tener una mejor vida. Hay un cambio muy grande propuesto, es una declaración de ideas, pero por supuesto hay muchos temas que ya rozan el tema, que van directamente al corazón del tema de la salud, de la tercera edad, de la atención en general de la salud argentina, y qué mejor que conversar con él. Eugenio, bienvenido, buenos días, Nacho saluda. ¿Qué tal, Nacho? Qué gusto poder saludarte, poder saludarlos a todos ahí, a todos los oyentes. Bueno, primero gracias por todo lo de este año, te hemos molestado muchísimo, había muchos temas, por supuesto ahora hay mucha expectativa con todo lo que pueda pasar, pero plantearte esto, qué expectativas hay, cómo están las prestaciones, de dónde venimos, primero recordar de dónde venimos, y qué te parece que pasará en los próximos meses, va a cambiar cómo se pagan los aumentos, cómo se calcula, prácticamente va a cambiar todo si las cosas caminan según lo propuesto por el Poder Ejecutivo, pero contame primero, ¿de dónde venimos y a dónde crees que vamos? Mirá, llegamos a un estado de cosas que realmente está todo tan esguasado, que es muy difícil suponer cuál es el futuro, no inmediato, sino el inmediato. Yo creo que estamos en menos 10, menos 100, en términos de la salud, de la economía, de la contención social, sobre todo para la gente mayor, y las personas con discapacidad, que son nada más ni nada menos que 8 emisiones argentinas. Yo, vos sabés que sigo poco el tema político, salvo la radio, lo que escucho, y venía respecto a las últimas medidas que aparecieron en el DNU y todo esto, escuchando muchos comentarios sobre la realmente entrada de los clubes de fútbol, la toga de los jueces, estaba pensando que hay 8 millones de argentinos, de los cuales 5 millones son jubilados y pensionados a la mínima, van a cobrar el martes, y afortunadamente se ratificó el bono de diciembre, 160.000 pesos de bolsillo. Va a haber 2 millones más, que eran los jubilados que tenían aportes, de las jubilaciones medias, claro, en un año y medio no le dieron ningún bono, por lo cual quedaron como las de la mínima, en un rango de 170 a 180.000 pesos. Y un millón de personas, de las cuales ni se las menciona, que cobran pensiones no contributivas, antiguamente se llamaban asistenciales, que son el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, de haberes de 105.000, por lo cual cobran 84, 85.000 pesos. Bueno, yo le estaba pidiendo a los funcionarios que por favor no se olviden del bono para este sector, no fue anunciado todavía, para llegar a los 120.000 pesos. Son las personas con discapacidad, ¿no? Entonces estamos hablando... Imaginate que la línea de indigencia que fija INDEC son 200.000 pesos, estamos hablando de hecho de misión argentina que está bajo la línea de indigencia, habiendo trabajado toda la vida, habiendo apostado, y sobre todo en la actualidad necesitado, y necesitando más que cualquiera. Yo siempre, cuando llego a esta instancia, digo que no hay que olvidar algo que dice el Papa Francisco, es decir, no puede una sociedad no ser violenta, no ser armónica, ser armónica si los que más necesitan son los que menos reciben. Y esto obviamente nada tiene que ver, no fue que ocurrió a partir del 10 de diciembre, no, en los últimos cuatro años todo este sector perdió el 100% del poder adquisitivo de su hogar. Ahora es... ¿Qué cifra? Y en paralelo, no tiene atención a la salud. Hablaba con la nueva gente de PAMI de los días pasados, que es gente que es del Instituto, que lo conoce. Son tantas las prestaciones pendientes, tantas, que no hay posibilidad de ponerlas al día. Porque no hay capacidad, más allá de lo económico, no está la posibilidad de la respuesta del sistema para poner al día. Tenés miles de intervenciones quirúrgicas suspendidas sin el día. Porque no ingresaron insumos, porque todavía hoy no ingresan, para un reemplazo de válvula coronaria, o para un estén, o para una prótesis. Por ejemplo, vamos a lo más elemental. Hay un año, un año y medio de espera para un audífono. Digo, por eso la complejidad de esto, ¿no? Primero, para tener en cuenta que esto estuvo responsable, que no se llegó así. Yo decía, señor, si vos estuvieras todo el dinero disponible, todo, ponete, toda la montaña de dinero, todo disponible, a lo menos de todo, logísticamente no podés ingresar. No lo resolvés. Porque, como decía Can, vos con mil obreros es una casa, en mil días. Con dos mil obreros, en quinientos. Pero con seiscientos mil obreros es en un minuto. Vas a tener una cantidad de días determinados, claro. El embudo que han hecho, el desastre que han hecho es total. Exactamente. Y yo a esto le pongo también un tema. No nos olvidemos quiénes lo causaron, ¿viste? Porque ahora andan paseando por el mundo, escribiendo libros, este... ¿Habrido cuentas? Seguían dando con el dedo, claro, claro. Es decir, este... No puede ser gratuito, vivo la verdad. ¿Sabés qué? Porque no es que se van a perder vidas o van a... No, no, ya pasó, ya está pasando. Y esto es el tiempo que no tienen los nuevos funcionarios. Es decir, el nuevo funcionario... Ya hay un paro de la CGT, ¿no? Que estuvo tan... Digo, no le dan tiempo, tiene 20 días este gobierno, ¿no? Y la mitad fue de un día así, sin nombrar los cargos. O sea, es impresionante cómo tan rápidamente los que causaron el... Se salen a exigir, a exigir con violencia, digamos, inclusive. Sí, por eso creo que... Bueno, hay que... Obviamente, esto que estoy describiendo no es para desalentar, sino para redoblar los esfuerzos, ¿no? Y ahí te pregunto una cosa muy importante, ¿no? Se habló del bono. Dijiste, diciembre se cobra. Dijime, diciembre... Perfecto, diciembre se cobra. Hablame... Enero. Enero. Contame, febrero. Seguían aclaró que, ojo, febrero no está definido. ¿Podría ser más? Si interpreté, ¿podría ser más? Eso es un tema que es importantísimo, el bono de febrero. Y se habló también del cambio del sistema de actualización del haber jubilatorio. ¿Qué sabes ahí con tus contactos? Mirá, no, no. En realidad, se está trabajando a tientas porque está todo desguasado. Entonces, a ver, el problema, a ver, para graficarlo, hoy quienes administran están manejando un colectivo lleno de gente del cual tienen que arreglar el motor estando en marcha, sin parar, mientras que los pasajeros se están cayendo por la ventana. Y en plan inclinado para mí, Eugenio, en bajada. Ahí, claro, encima. Te veo la barraña. Sí, sí. Digo, para graficar la complejidad. Yo, inclusive, le vengo diciendo, y lo hago públicamente a los nuevos funcionarios, y sobre todo a la gente de ANSES, nadie puede suponer, yo hablaba de 8 millones de personas, nadie puede suponer que con 150.000 pesos en Argentina se pueda subsistir más que una semana, un par de días. Olvídate. Una pensión con baño compartido, el día lunes, cuando van a pagar los jubilados, que son miles en todo el país, tienen que poner 100.000 pesos. Porque si no, no es que le van a hacer un juicio de desalojo y que dentro de tres meses le sacan la valija el miércoles. Entonces, digo, hasta este, este es el punto donde estamos, ¿no? Ahora, yo creo que es un error si se lo toma como simplemente una crisis económica, o ver, yo lo que le digo a los funcionarios es que salgan de la planilla de Excel, que salgan de la computadora, porque los números no dan. Pero, ¿qué pasa? Y no estamos hablando de economía, estamos hablando de una crisis humanitaria. Sí. Por lo cual, hay que aplicar recursos de los más lugares, de los lugares más diversos a resolver ese núcleo de la crisis. Mira, concretamente, por ejemplo, el famoso Fondo de Garantía y Sustentabilidad, del cual se hizo cualquier cosa y que no se sabe cuánta plata hay. Era el Fondo de la CFJP, recordarán los oyentes, en el 2009, quedaron 100 mil millones de dólares. se hizo un fondo anticíclico para cuando los beneficiarios pierdan poder adquisitivo en sus saberes. El único fin que autoriza la ley para utilizarse, para gastarse el recurso del fondo. Bueno, nunca ocurrió todos los gobiernos de 2009 hasta ahora lo usaron para las cosas más diversas y las más impúdicas, las más groseras. Masa, por ejemplo, lo usó para timbear, porque ese es el término, y perdón, por el vulgarismo, para timbear en el mercado del dólar paralelo durante el proceso preelectoral. También para disfrazar el superávit en parte del Estado, creo que Aerolíneas. Aerolíneas, los últimos 150 millones de dólares se los giraron a Aerolíneas para que le cierre el balance, ¿no? Es decir, no puede quedar impune, este tipo de cosas no puede quedar impune. Ahora, es más, mira, y no te robo más tiempo, pero fijate el disparate que es Argentina. La titular de ANSES, que creo que ahora es ministro en Provincia de Buenos Aires, que se fue el 10 de diciembre, dijo que en el fondo quedaban 77 mil millones de dólares. Obviamente en bonos, no en papeles, pero esos papeles pueden ser realizados y convertirse en plata. Pero a su vez, cuando empiezan los nuevos funcionarios y consultoras y demás a ver cuánto hay realmente en el fondo aparece que hay alrededor de 30 mil millones de dólares. Vos fijate el disparate que es esto, que no sabemos, como si fueran monedas, mi organismo es uno de los que debiera recibir el estado de cuentas de fondos. Hace dos años que no se le rinde a nadie, ni a nosotros, ni al Congreso, ni a nadie. Pero vos fijate que no se sabe dónde hay 40 mil millones de pesos para que los oyentes tomen dimensión. Es el equivalente de existir de pagar el total de la deuda que tenemos con el FMI internacional. Eugenio, y la última, te pregunté sobre el futuro del bono para febrero. Lo bueno dijo ha quedado para el futuro. No hay anuncio. Yo, mira, este es otro reclamo y lo hago públicamente a los funcionarios que aún las peores noticias que tienen que dar las den por anticipado. La incertidumbre para todos, pero para el adulto mayor es mortal. Es decir, fíjate que hace 48 horas que se confirmó afortunadamente el bono para el mes de enero. Pero si van a dar más, menos, o lo que fuere, es necesario primero que lo digan porque es tan grave la cosa que sabiéndolo se puede planificar, se pueden buscar otras ayudas y demás. Cuando estamos a último momento ya no hay oportunidad de hacerlo. Así que siempre es preferible esto en medicina muy claro. Es decir, el diagnóstico hay que dárselo a conocer al paciente aunque sea una muy mala noticia porque a partir de eso es cuando se puede curar y cuando se puede interpretar y cuando la defensa las defensas del paciente se activan, la incertidumbre mata. Así que bueno, esperemos que esto ocurra y esperemos que cuando alcemos la copa aquellos que lo podemos hacer porque tenemos la panza llena nos acordemos que otros ni pueden alzar la copa pero tampoco pueden comer el pan. Es decir, y es la obligación de todos nosotros resolverlo. Me quedo con tu frase, haciendo todo desguasado, todo desmantelado. Ojalá que viviendo de cifras audite todo y muestre cómo recibió porque si hay gente llamando a par 20 días siendo una oposición fanática pasaron 20 días y todavía deberían informar cómo dejaron todo. Vos lo decís, se ve desguasado, un pan vaciado, una CES que no sabe ni cuánta guita tiene el fondo de sustentabilidad, etcétera, etcétera. Una ex titular que se fue a refugiar en la cueva de la provincia de Buenos Aires que no sabe ni siquiera cuánto dinero dejó en bonos. En fin, Eugenio, gracias por todo este año. Tenemos un verano sin duda con mucha expectativa y muy caliente. Un excelente año para vos y para la gente de la Defensoría para el próximo 20 y 24. Un abrazo grande, lo mejor para ustedes. Gracias, Eugenio. Muchas gracias. El doctor Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad y vamos, del sector de la tercera edad a la justicia.